Chacarera, chacarera, chau Si con los hermanos Juárez Voy pa' hoy con dos De Tarapaya No falta un poco De Tarapaya 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 Voy con estos cruzos Dulce pitando un chala Porque Churillo Te oye mi bala Y pa' que voy a contarles De Tarapaya De Tarapaya Contreras Soy muy dichoso Y cuando me siento triste Voy pa' la banda De las cruces Reviré mi alma Ay, si pudiera Tener que descoñar De Tarapaya De Tarapaya De Tarapaya De Tarapaya De Tarapaya De Tarapaya De Tarapaya